Mami, me gustas tanto que yo te quiero temer Esa mirada de gasta, llegamos al placer Puedo hacerte bien, mami, puedo, puedo hacerte bien Puedo hacerte bien, tú me haces bien, mami Tú me haces bien, tú me haces bien, mami Tú me haces bien, tú me haces bien, mami Wow, ta dura, ta dura, me gusta Si tú estás para mí, mami, disfruta Wow, tú estás dura, no me quieres más, mami Fumo de verdura, ya no, pero nada más Pero mami, tú estás dura, mami, tú estás dura Mami, tú estás desnuda Muchos sentimientos, mami, yo no soy un cura Wow, tú lo mueves, Sakura Tú lo mueves, Sakura Tú lo mueves más Tú lo mueves más Tú lo mueves más Mueves lo más fuerte Tú lo mueves más Mueves lo más fuerte Mueves lo más duro Que todo eso tiemblen Tú lo mueves más Mueves lo más fuerte Tú lo mueves más Mueves lo más fuerte Tú lo mueves más Mueves lo más fuerte Mueves lo más duro Que todo eso tiemblen Wow, solo quiero que tú lo muevas Yo no pido tanto Solo quiero que tú lo me amas Yo no pido tanto Mami me gustas tanto Que yo te quiero temer Esa mirada de gata Llegamos al placer Puedo hacerte bien Mami puedo, puedo hacerte bien Puedo hacerte bien Tú me haces bien Mami Tú me haces bien Tú me haces bien Mami Tú me haces bien Tú me haces bien Mami Tatura, tatura Me gusta si tú estás para mí Mami, disfruta Tgradezco a ti T�리ी Tú me haces bien T dzieci Tu me haces bien T Shu